Un nuevo accidente se registra en esta esquina de la carrera 24 con calle 48 y de nuevo una motocicleta se ve involucrada en el hecho. Esta motociclista que usa muletas se movilizaba en su velocípedo cuando al tratar de tomar este cruce cuya congestión es permanente rodó por el piso con lesiones para ella. Al lugar hicieron presencia de inmediato miembros de la Cruz Roja cuya sede está ubicada a pocos metros donde se registró el accidente. Minutos más tarde hicieron presencia miembros del cuerpo de bomberos de Barranca Bermeja que llegaron al sitio y tras prestar los primeros auxilios llevaron a la lesionada a un centro asistencial donde ahora recibe atención médica.